Un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada del anime de Max Uzumaki, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. La obra de Junji Ito es muy importante para la animación japonesa y el género de terror, por lo que una de sus obras más destacadas dará el salto al anime. Nos referimos a Uzumaki, cuya adaptación ha sufrido múltiples retrasos durante los últimos años, por fortuna, la serie en manos de production y G progresa favorablemente y por fin tenemos novedades. El estudio confirmó una ventana de estreno y aprovechó también para revelar a los actores de voz que darán vida a sus personajes, tanto en japonés como en inglés, por si no lo sabes. Uzumaki es un manga de terror publicado originalmente en 1998. Fue escrito e ilustrado por Junji Ito, quien imaginó la trágica historia del pueblo japonés de Kurousucho, donde los habitantes comienzan a obsesionarse y ser maldecidos por patrones en espiral. Abajo te dejo la lista de actores y un tráiler del anime. El anime ha tenido una gran acogida por el público, pero hasta el momento la plataforma de Stramink Max no ha confirmado una segunda temporada, pero lo más problema es que sea anunciada dependiendo del futuro del manga. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstar Resume. Hasta pronto.